Con 10 puntos, Acuática Sports Center de Lima se adjudicó el título en varones del torneo Apertura Nacional Sub-15 de Waterpolo, que culminó este domingo en la piscina temperada de Mariano Melgar. Para mí ha sido magnífico poder estar en este campeonato nacional porque es la primera vez que podemos enfrentar un campeonato con 6 clubes participantes, lo cual se hace un hecho histórico para el Waterpolo peruano y especialmente para la ciudad de Arequipa. Bueno, gracias a que nosotros estamos acostumbrados a jugar campeonatos Open, categoría Open, como los que vieron el año pasado, ahora que estamos en esta categoría hemos podido resaltar los otros equipos, sobre todo ganó este premio gracias al trabajo en equipo y la buena defensa que ha tenido Acuática. En segundo lugar, se ubicó Draga de Arequipa con 8 unidades y la tercera posición le correspondió a Callao, que sumó 6 puntos. En damas, el campeón fue Campo de Marte de Lima, que totalizó 4 unidades, Mariano Melgar 2 puntos y Faraday 0, se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente. Bueno, el nivel me parece bastante bueno, la Federación de Natación está haciendo un excelente trabajo para desarrollar el Waterpolo a nivel nacional, Waterpolo para todos, yo pienso que esto va a tener bastante futuro, más adelante, trabajamos en conjunto con todos los clubs, tanto como los clubs de Arequipa como los clubs de Lima. Este certamen servirá para formar la preselección nacional de varones y damas, que dirige el técnico cubano José Antonio Luque. El objetivo de este campeonato es empezar a escoger la preselección nacional para la Copa Pacífico del mes de septiembre, vamos a empezar a hacer el proceso de trabajar ya para ese campeonato internacional que va a ser en la ciudad de Lima. Prepararnos para la preselección nacional para la sub-15 en la Copa Pacífico, que es el resultado de este campeonato, este campeonato servía para eso, para preseleccionar al equipo, para representar a la selección nacional. ¡Suscríbete al canal!